Este es el momento en que cuatro personas llegan a una droguería en el norte de Bogotá e intentan perpetrar un robo. En el video entregado por la policía metropolitana se observa a tres de los atracadores cuando ingresan al establecimiento hacia las 10 de la mañana. Según las autoridades, el mismo sitio ha sido objeto de varios robos en los últimos meses. Los de seguridad y las personas que trabajaban en este sitio reaccionan, informan inmediatamente al cuadrante de aquí del sector de galerías. Inmediatamente la policía responde a este llamado, se empieza a hacer el plan candado aquí en la jurisdicción de galerías y es así como se logra dar con la captura de estos delincuentes. En esta droguería de la Carrera 24 con calle 51 se perpetró el atraco dejando herido al vigilante, quien a esta hora se encuentra en la URI haciendo el respectivo reconocimiento. Estamos haciendo un llamado muy especial a todos los jefes de seguridad de drogas a la rebaja, especialmente aquí en el norte, que hayan sido objeto de atraco, que por favor se acerquen a la URI de Palo Quemado, donde estamos en estos momentos judicializando esta banda de atracadores. Los presuntos delincuentes son identificados como Rodolfo Antonio Pinzón Villa, Alex Enrique Uriel Cantillo y John Boris Luna Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!